¡Hola! ¡Hola! ¡Me agarraste! Pero estoy de regreso Esta es la parte del vlog de Juan Javier Cantú Leal Desde General Bravo Nuevo León, Rancho El Dorado Hoy vamos al estudio A grabar unas canciones inéditas De mi compa Edgar Barrera Que están la verdad No me neta Bueno la escuchen Van a quedarse de picas porque Ya te vi que le quitaste el recording Le dejaste ese recording ¿Estoy aburrido o no? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Este vale porque este vato piensa que Que no tengo gracia o que No, gracias G-R-A-C-I-A Ya, gracias Estamos aquí ya que vamos a llegar al estudio Conocemos el Jason Aquí vamos a poner la batería Yo creo que aquí va a venir el payito Y que más Ya? Ok, vamos a escuchar I woke up pretty neutral I'd say I wasn't tired But I wasn't asleep I wasn't like awake awake I just woke up basically like this much Let's say I was laying down That's how I woke up That's how I woke up It's going to be a long day today It's going to be a long day It's approximately 12.22 in the afternoon Uh, we're looking to get out of here around 6 p.m. 10 Let's go 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 He hit me with that Fshh, 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 fshh I'm like Fshh, fshh, fshh Why you hit me with that Fshh, fshh, fshh I'm like, I'm not Fshh, fshh, fshh You know what I mean? I'll do it twice the first time Okay, okay Okay Arrachera A little bit of Arrachera A little bit of Arrachera I'm gonna need that I'm gonna need that I'm gonna need that Como ves que te gusta en ti Ya nada me hace reír Solo cantando en las fotos Y no piensas que tengo de ti Solo para decirte lo mucho que lo siento No es cierto Estas juntando di que si wey Ay apatamela Ya lleva la canción no puede No dice nada Update Hey, hey, I'm talking to the camera I'm talking to the camera So, approximately Two hours have gone by And we haven't even recorded the first song So, I think we're leaving like around ten Total no waiting Yeah Yeah Bracita, aquí estamos, acabamos de acabar La primera canción Y ahorita vamos a dar la otra No sé si vamos a comer También vamos a esperar a este Abelito Para que nos ayude acá Para grabar el intro de la gira Y que más A ver para yo Uh, Beto was wrong We didn't finish recording the first song We passed over the first song Porque la cuadramos La cuadramos Cause the computer still needs to download the no se que La computer Yara 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 La cámara bro Ya no le da atención Please Do us a favor A la humanidad Look at that guy Yo estoy haciendo un favor Para dar la atención a este vato Hey, what's wrong with ¿Qué es lo que pasa con las pantalones de carpeta? Es que el pedo es que Beto es un icon y Juanito es jelly güey. Quiero que juzguen el outfit y pongan un... A ver en los comentarios qué tiene. Ok, ok, real quick. Model número uno. Hace una meme. Tenemos aquí este Gucci... directito de Italia. ¿Qué dice la mano? Frontera. Escuela de mi abuelo. Estos jeans los agarre cuando andaba jalando. Sí. Off-Whites. Rest in peace. Off-Number 1. Nixon tender. Off-Number 2. Sponsored by Off-White. Sponsored by Off-White. What do their jeans though? Marshalls. Ah, no, so Cow & Clink. También sigue. Hey, compadre. Yo acabo de traer estos camisas así. DC, he went back to 2006 DC. He went... Skater, skater. And... Ya bonito. Got some regular pants. Carolina Herrera. Dumb... Regular. Not regular. I have a painting in the bottom. You done? Cast your balls, cast your balls. He got painting right here. Ah, mira. Flowers in the sky. Sí, flowers. Puffy Whitey. La Pulga Express. Vintage. 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 All black. Like my soul. I just wanna say something. I'll put my hand up. Okay. We came here to record music and now there's a fashion show going on. Take your... Now let's make it work. Let's do another. Drip. Ah, false. No brand. No brand. No brand. No brand. No brand. You guys. You gotta roll like that. You gotta roll like that. No brand. No, look. What happens here is when you tell your child... Are you gonna change? For me? Yes. What the... No drip. No drip. Same thing. Having said... You did what to look. You have sent me news. We're all coming out. You are all coming out. Me has costed aummer. I say it's a pleasure. When I came to sleep. You are from the difference. See, you're looking forward to this photos. I'm getting married. Yourire. Why you're younger? You are た haut. You're living weird. I'm looking forward to me paying, you're looking forward to see ya Zhang. I'm in the shape of my finalidad. You're living in the entire outfit. I'm getting around. Oh wow. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho de tu vinta me metí Baby, ya yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que a mí me encendió